Aperos para el potro del Patricia, el misil, Giovanni Familia, el jinete, el aprendiz, fuertes, gringos, especiales y lengua amarrada. En breve la salida, carrera de prueba. Muevo un poco ahí, break my stride. Una salida en la carrera de prueba. Fuera el potro, break my stride, al frente, con cuerpo y medio sobre el misil. Desarrolla velocidad de adentro y pasa al frente con el aprendiz Giovanni Familia, el misil. Caballo de cuatro años, con ventaja de dos cuerpos en mitad de la curva sobre el potro break my stride. Con Jimmy Jiménez. Ya en la recta final, el misil sigue al frente, cruzando ahí la valla interior. Jimmy Jiménez mueve al potro, se acerca afuera. Sigue dominando el misil ahora por medio cuerpo. Ataca break my stride y hay parejos al momento de cruzar la meta. Break my stride afuera. Con tiempo de un minuto. Un minuto, dos segundos. Uno, dos para los mil metros. Para break my stride. Y el misil. Bueno, el tiempo de uno, dos, porque llegaron cerrados ahí al final. ¡Gracias! Gracias por ver el video.